Y otra buena noticia, según las proyecciones Nicaragua podría culminar el año como el mayor productor y exportador de alimentos básicos en Centroamérica. De enero a finales de septiembre también se aumentó la productividad ganadera y hay excelentes perspectivas para la cosecha cafetalera y de cacao. Hemos crecido en esta primera época de producción que le conocemos como primera en Nicaragua, que va de mayo a agosto, crecimos un 68% la producción de frijoles y en el maíz un 7% y en el arroz de secano un 3%. Arroz, frijoles y maíz, tres rubros fundamentales para la dieta de las familias nicaragüenses. Además de que está garantizado, el frijol se ha convertido en un rubro que es un ejemplo de lo que significa poder producir y poder también colocar en el mercado. Eso ha impulsado, motivado a los productores nacionales a duplicar la producción nacional, tener mayores ingresos, pero también garantizar como algo fundamental el consumo de este rubro a las familias nicaragüenses. Lo anterior fue presentado en una reunión para analizar los resultados de la 36ª Conferencia Reclinal de la FAO para América Latina y el Caribe, evento realizado de forma virtual en Managua. Las políticas públicas en Nicaragua se adoptan con punto de partida y punto de llegada la realidad de Nicaragua y los intereses de las mayorías pobres de la población. Y eso permitió que resistieran esas presiones para mantener la política de más beneficio para nuestro país. Según las proyecciones, Nicaragua podría culminar el año como el mayor productor y exportador de alimentos básicos en Centroamérica. Pablo López, TV Noticias.